Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a hablar sobre Winston Churchill y su fascinación por la vida extraterrestre. Antes de comenzar, quiero pedir disculpas en el video anterior. Grabé con otro micrófono, no me di cuenta y suena horriblemente mal. Yo, bueno, revisé toda mi computadora, pero ya está arreglado. Ese es el micrófono de siempre. Una disculpa. Vamos a hablar ahora sí sobre Winston Churchill. Y antes de empezar de lleno, vamos a hablar un poquito sobre quién es este sujeto. Winston Churchill es una persona que fue relacionada con la política británica y fue destacado dentro de la economía, la literatura y la historia del Reino Unido. Sin embargo, no es lo único. Winston Churchill también, en base a unos documentos que se mostrán en 2017, Winston Churchill estaba fascinado por la investigación espacial y la vida extraterrestre y muchos afirman que era un señor muy adelantado a su época. Recordemos que en ese tiempo era un poco tabú hablar de estos temas. Winston Churchill es la personificación del espíritu británico. Fue un héroe dentro del Reino Unido que llevó a este país a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo un papel importante en la defensa de la democracia liberal sobre la propagación del fascismo, adoptando por la Alemania nazi Dadov Hitler y los poderes del eje. Sin embargo, muy pocas personas saben que a Winston Churchill también le fascinaba la posibilidad de la vida extraterrestre. En el año 1939, justo después de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill creó un documento científico que tenía 11 páginas. Pero no fue hasta años más tarde que Churchill reeditó el documento y la versión más actualizada nunca fue publicada. Churchill falleció el 24 de enero del año 65 y los documentos fueron olvidados. Hasta que volvieron a aparecer en el año 2015 en el Museo Nacional de Churchill en Fulton, Missouri. Una parte de ese documento estaba relacionado con el universo. Churchill razonó con un científico acerca de la posibilidad de vida avanzada en otros mundos. El ex primer ministro se basaba en el principio coperniquiano. La idea de que la vida humana en la tierra no debe ser la única dada la inmensidad del universo. Continuó defendiendo a la idea como la capacidad de reproducirse y multiplicarse. Hizo apuntes importantes que el agua es fundamental para mantener la vida. Y añadió, obviamente, que todos los seres vivos de la forma que conocemos la necesitan. Esto es importante porque dice él, y es obvio, los seres que nosotros conocemos necesitan agua. Pero, ¿qué hay de los que no? A lo mejor algunos no lo necesitan, algunos no necesitan aire. No podemos imaginarlos más allá de lo que conocemos. Es la limitante. A lo mejor existen seres viviendo en el Sol. Y no lo sabemos. Más de 50 años previos al descubrimiento del primer planeta extrasolar, consideró la posibilidad de que otras estrellas hubieran planetas. Concluyendo que una gran fracción de estos mundos lejanos podrán tener un tamaño necesario para mantenerse en su superficie y posiblemente tengan una atmósfera de algún tipo. También, Winston Churchill supuso que algunos estarían a una distancia adecuada del Sol para mantener una temperatura habitable. Churchill descubrió lo que los científicos ahora describen como la zona habitable. Es una región estrecha entre una estrella donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío y es perfecta para la vida. La vida que conocemos, obviamente. Este documento predice grandes oportunidades para la exploración del Sistema Solar. Él pone, algún día, incluso en un futuro no tan lejano, podrá ser posible hacer viajes a la Luna o incluso a Marte o a Venus. El político llegó a la conclusión de que Venus y la Tierra eran los únicos lugares en el Sistema Solar capaces de albergar vida. Mientras que ahora sabemos que las lunas heladas que rodean a Júpiter y a Saturno son objetos bastante prometedores en el campo de búsqueda de biología y formas de vida extraterrestre. En el documento, Churchill agrega que no está tan impresionado por el éxito que se está haciendo con la humanidad en la Tierra, por lo que estaba preparado para pensar que no somos el único lugar en este vasto universo que contenga criaturas vivientes y pensantes. Él dice que no somos el nivel más alto en el desarrollo mental y físico, que jamás haya aparecido en un inmenso compás del espacio y el tiempo. Estaba decepcionado de nosotros mismos. Estaba decepcionado de los humanos. Churchill Churchill ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 53 por su dominio de la descripción histórica y biográfica, así como su brillante oratoria en la defensa de los valores humanos. Pero también demostró estar sumamente adelantado a su época. Obviamente son cuestiones que ahora nos preguntamos. No estoy diciendo que antes no se decía, no se pensaba. Pero este sujeto al tratar y a escribir un documento tan importante que dijera cosas que no se habían descubierto aún, me hace pensar varias cosas. Una de ellas es que lo que se descubrió recientemente es simplemente una tapadera, que realmente ya se había descubierto todo antes y simplemente no lo querían decir. Winston Churchill lo sabía. O que efectivamente Winston Churchill era adelantado a su época, pero realmente no lo creo. Winston Churchill, a mi parecer, no era solo lo que él decía. Él sabía más. O es posiblemente lo que nos quieren mostrar. El documento yo creo que no está completo. No quieren mostrar simplemente lo que quieren ellos. hablo de las corporaciones, que nosotros sepamos. Simplemente eso. Y bueno, yo creo que es un tema sumamente importante para seguir investigando, ya que es un tema que incumbe a todos. Por eso vamos a seguir investigando cualquier parte del documento u otra persona que hable parecido así, lo subiremos al canal. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Gracias por ver el video.